¿Estás seguro de que tu papá no va a ir con nosotros a la comida? Ya la conoces. Está tan entusiasmado con lo que ganará las nuevas inversiones que... ...ni se acuerda de nosotros. Ok. Entonces seguramente vas a tener mucho más dinero de lo que ya tienes. Te vas a dar tus gustitos. Raquel, ya sabes que a mí no me interesa el dinero. Es más, creo que por eso tenemos tantos problemas entre él y yo. Oye, ¿quieres que te dé una ventana a tu casa? Órale. Nos vemos en la recepción. Ok. ¡Gracias!